Creo que tenemos esta idea de que si no, o sea, que tú no puedes ser un miembro activo de la comunidad si no eres gay. Para mí es muy importante y para mí es muy importante que se quiten todas las tonterías por las que fuimos educados. Porque no es así. Todos los tabús somos, a ver, todos somos no nada más iguales, sino todos tenemos un corazón y todos tenemos ese mismo valor. Entonces para mí es importante hacer algo que tuviera un mensaje, ¿no? Y que tuviera un mensaje importante. Entonces yo lo que dije es voy a ser, ahora sí que esta reina de la comunidad, que es el Quetzal, y voy a bailar de una manera muy alegre y muy bonita y voy a mandar estos mensajes de amor. Y la experiencia en el programa de ¿Quién es la máscara? Muy buena. Sí, muy divertido. Muy divertido porque a mí me dijeron, oye, ¿por qué no haces esto? Y le dije, bueno, perfecto. Pero yo siempre que hago algún proyecto, más ahora, más ahora que, pues, que las, bueno, que ya me doy permiso, que antes no me daba tanto. Hacer las cosas diferente. Y bueno, sí, voy a hacer este proyecto, perfecto. Es un concurso para entretener y es un concurso realmente, pues, de popularidad y de alegría. Porque no se está, o sea, la cosa es que te descubran o que no te descubran, no, no importa necesariamente si bailas muy bien, si cantas muy bien. Lo que importa es quién eres y qué es lo que estás aportando, ¿no? Entonces decía, bueno, eso está claro. Pero yo qué le aporto a la sociedad haciendo, entreteniendo. Entonces, a mí siempre, la verdad que toda la vida he pensado que la belleza del mundo es la pluralidad. Y creo que lo más importante en la sociedad es el respeto entre todos los miembros de la comunidad. Y tengo muchos amigos que pertenecen a la comunidad LGTB y tengo muchísimos amigos que justamente requieren que personas heterosexuales que somos parte de la comunidad expresemos la importancia de tener una comunidad unida. Creo que tenemos esta idea de que si no, o sea, que tú no puedes ser un miembro activo de la comunidad si no eres gay, ¿no? O si no eres, que tienes una perseverancia sexual diferente. Y no es cierto. Todos somos la una sociedad. Y la comunidad para mí es muy importante. Y para mí es muy importante que se quiten todas las tonterías por las que fuimos educados. Porque no es así. Todos los tabús somos, a ver, todos somos no nada más iguales, sino todos tenemos un corazón, ¿no? Y todos tenemos ese mismo valor. Entonces, para mí es importante hacer algo que tuviera un mensaje, ¿no? Y que tuviera un mensaje importante. Entonces, yo lo que dije es voy a ser ahora sí que esta reina de la comunidad, que es el Quetzal, y voy a bailar de una manera muy alegre y muy bonita y voy a mandar estos mensajes de amor. Y así, en el momento en que me saquen, podré tener un momento de atención en el cual manden un mensaje de la importancia de, no nomás de la inclusión, sino de la pluralidad, ¿no? Y del amor y de respetarnos entre todos, ¿no? Entonces, creo que para mí fue muy, muy, o sea, un programa súper en el que yo gané mucho por ese mensaje. O sea, yo gané poder usar ese minuto para mandar un mensaje de amor. Oye, ¿y vas a terapia y así? ¿Voy a terapia? Te veo como súper sensato y súper aterrizado, así súper humano. Y la verdad es que luego, o sea, la hablas con otra gente y, o sea, no es que no sea así, pero si te veo como que, digo, que entere que un coach de vida, algo, algo. No, claro que voy a terapia, estoy más loco que una cabra. Creo que todos debemos ir. Creo que ayer me preguntaban en una entrevista, oye, este, ¿qué opinas de la salud mental? Y, bueno, yo opino de la salud mental que es posiblemente, toda la salud es importante, pero creo que es lo que más hay que cuidar porque no hay, o sea, te digo, yo obviamente he tenido depresión, he tenido ataques de pánico, ansiedad, mil cosas, muchas, muchas de las lesiones que uno toma y conforme uno va creciendo, hay dudas, hay enojos, hay cosas que uno viene cargando. Y todo eso, obviamente, lo tenemos todos. Y creo que, creo profundamente en la psicología, en la, en la, en los psicoterapeutas, este, las, las psicologías. Creo en que haya personas que les funciona más un tipo de terapia que otras, pero creo que el simple hecho de darte un momento, un espacio que tú encuentres que te funcione para, para poder escucharte y para poder hablar de ti, ya sea con, con una terapeuta o con un terapeuta o con el canal que tú encuentres es súper importante. Y claro, soy su, sí, sí, soy, sí, y más con los, también con los años ya, ya estoy más viejo, entonces ya también te vas dando cuenta y dices, híjole, qué, qué bueno, qué bueno que recurrí a esas cosas cuando, o sea, eso, a esa ayuda y creo que todos estamos a veces a alguien que nos escuche y esa ayuda de decir, este, ¿qué piensas, no? Me está pasando esto, ¿cómo me siento? Aunque a veces uno va a terapia y dices, estoy yendo a terapia a gastar un dineral para que nada más me, nada más me volteen a ver y me hagan así, pues sí, es un poco lo que, lo que Freud decía, ¿no? Con el psicoanálisis, entonces, pues bueno, tiene una, o sea, tiene, tiene un estudio de muchos, 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 muchos años, este, quedo mucho en ello. Sí, yo siempre le digo, yo la verdad que voy a años también y voy como un tono así, de que voy con cuatro y eso, o sea, tengo mis cuatro de que citas cada mes y así, y, pero siempre le he dicho, o sea, creo que el mundo sería un mundo muchísimo mejor si todos nos tomáramos un ratito, como dices, cada quien a su manera, cada quien lo que le sirva, pero sí el pensar en uno, el ver para adentro y así, es algo súper importante que a veces se nos olvida o nos cuesta como aceptarlo de que lo necesitamos, ¿verdad? Claro, sí, 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 hasta, mira, justamente platicamos de esto, ¿no? No, pues sí, güey, pero es que la terapia y eso, pues, me dice, güey, es para la gente que tiene lana, güey, no necesariamente, güey, o sea, depende, o sea, hay una cosa que, hay cosas que se pueden hacer muy sencillas, que es, en el momento que te esté pasando algo en la vida, piensa dos cosas, güey, que a alguien le está pasando algo mucho más grave, piensa que lo que te está pasando tampoco es tan grave, tan grave, lo único que es completamente grave es morirse. Claro, claro. Antes de eso, todo tiene solución. Sí, es verdad. Entonces, y por otro lado, tómate dos o tres minutos para honestamente preguntarte, ¿cómo es que estoy haciendo en mi vida? ¿Estoy bien? ¿Cómo me siento? Quírete, escúchate, creo que eso es lo, o sea, más allá, si puede la manera o la posibilidad de buscar algún medio, búscalo, y si no, escúchate, güey, creo que es lo que, lo que le diría. Bueno, justo entrevisté hace como dos semanas a Eva Sedeño. Ah, mi comadre. Sí, que sé que también actuaste con ella y ella también está metida, o sea, le digo, se nos fue el tiempo y las dos estábamos ya así como de que en el café hablando de todos estos temas que nos encantan. Y la verdad que muy padre, pero con ella también te llevas muy bien, ¿no? La adoro, la adoro, la adoro. Es un ser increíble. Es muy, muy, muy querida amiga y somos, bueno, una dupla muy padre en el set y fuera de él también, la verdad que es una amiga entrañable que me gustaría ver más seguido, que no nos vemos porque trabaja mucho y yo también, pero no por falta de amor. Sí, los dos están ahí siendo exitosos, pero está padre. Ella también, por lo que hablé con ella, también te tiene un montón de cariño. Sí, súper chido. Oye, y por ejemplo, ¿tienes alguna canción o algún proyecto que te haya marcado más durante toda tu carrera? Bueno, varios, ¿no? O sea, varios proyectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!